Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de memoria. Ahora vamos a hacer un ejercicio de calentamiento. Simplemente tienes que repetir lo que yo diga. Yo diré una serie de elementos y luego en el apartado repite ahora, tú repites lo que yo diga. Repite simplemente lo que yo vaya diciendo. Comenzamos. 5, 7 5, 7, 9 5, 7, 9, 3 5, 7, 9, 3, 1 Ahora vamos a hacerlo igual, pero un poquito más difícil. Repite conmigo. 55, 73 55, 73, 12 55, 73, 12, 23 Y vamos a aumentar todavía un poquito más el grado de dificultad. No te preocupes, no se trata de hacerlo bien o mal, como ya sabes, sino de simplemente hacer el ejercicio y hacer la gimnasia mental. No es fácil. Repite conmigo. 55, 53, 121 553, 121 553, 121, 612 553, 121, 612, 903 553, 121, 612, 903 553, 121, 612, 903 De verdad, no os preocupéis si no lo habéis conseguido. El ejercicio no era fácil. Lo importante es intentarlo. Intentar recordar la serie de números que yo he dicho. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Tienes que repetir conmigo lo que yo diga, pero con palabras. Recuerda la técnica de la visualización, que consiste en imaginar aquella información que se quiere recordar. Si yo, por ejemplo, digo coche, si tú en vez de pensar solamente en la palabra coche, imaginas un coche, imaginas la forma, el color, el tamaño, eso va a facilitar que luego recuerdes mejor la palabra coche. Comenzamos. coche, pájaro. coche, pájaro, aguacate. coche, pájaro, aguacate, relámpago. coche, pájaro, aguacate, relámpago, despertador. coche, pájaro, aguacate, coche, pájaro, aguacate, ¿Qué tal? ¿Te ha resultado difícil? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con imágenes. Yo voy a presentar una serie de imágenes en pantalla y luego en el apartado Nombra ahora las imágenes o Recuerda ahora las imágenes, tú tienes que recordar las imágenes, lo que has visto, en orden. Tienes que recordarlo en el orden en el que apareció. Por ejemplo, si yo presento estas imágenes, tú dices, canguro, reloj, y lo dices en orden, en orden en cómo han aparecido esas imágenes. Comienzo a presentarte las imágenes. Gracias. 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 Ahora, por último, en la misma línea, te voy a contar una breve historia. Recuerda que si imaginas, y no solamente piensas, si imaginas los detalles, luego te será mucho más fácil recordar la historia. Allá vamos. Por fin le había pasado algo bueno a Miguel. Le había tocado la lotería. ¿Qué podía hacer con esa gran cantidad de dinero? ¿Viajar alrededor del mundo? ¿Comprarse una casa junto al mar? ¿O abrir un importante negocio? No sabía muy bien qué hacer. Tenía que pensarlo. Pero antes tenía que darle la noticia, la buena noticia a su mujer. Se la había olvidado por completo. ¿Has escuchado la historia? Intenta recordar ahora la historia contándola con tus propias palabras. Cuenta todo lo que tú recuerdes de la historia con tus propias palabras. Adelante. Hasta aquí el ejercicio de hoy. Los ejercicios de hoy de memoria. Espero que te hayan gustado. Recuerda que lo importante no es hacerlo bien o mal, sino implicarse en el ejercicio, hacer el trabajo y el entrenamiento mental para que podamos gozar de una mente más activa, más despierta, más saludable y más viva. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Un beso. ¡Gracias!